xdfan me ha aficionado muchísimo a la ligera, pero muchísimo, el otro día la estuvimos jugando un poco por los jajas y al final, ya solo se juega en ligera, me he vuelto loco, la tengo casi al último nivel que pin, anda mira, por fin, 40 de pin, vamos por fin, dios mío, estaba echando de menos pues esta partida mataré pero que están viendo mis ojos a jugar agresivo con la mira madre mía yo creo que no van a entrar por aquí porque acabo de ir como es que no se, yo creo que me voy a pillar o no, le estoy oyendo ahí arriba pero el anuncio de Zdrink sale muchísimo, no se como hacer para que salga menos está todo el rato saliendo ay que está bugueado se me había olvidado, no se puede jugar maestro que quieran tomar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me robé? Se me había olvidado que el maestro estaba. Tengo un fútbol, Twitch fútbol. ¿Dónde? Fútbol, ¡dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡En, ey, ey! ¡Maldita! ¡Qué mierda el maestro! ¡Niess! Bien, un equipo que habla y no vea 200 de ping. Yuhu, puedo jugar una partida de Rainbow Six. A ver... ¿Esto cómo era? Ah, sí, yo creo. Aquí el les por YouTube, por YouTube. Este ángulo es... un poco nasty. ¡Quita! ¡Dónde! ¡Oh! ¡Oh, we have ram! On side. ¡Vaya coño! ¡Fuera de mi spot! Jeje, es que no me vas a dar, mi reina. Eso sí, tira, tira candelas. Tira, tira candelas. Tira candelas que no... Que no, bueno, este ángulo es una pasada. Que no... Que bien me gusta este juego cuando va bien de ping. Oh. Vale, vale. No piqueo. ¡Ah! Por no estar colocado. ¿Piensas experimentar en kick? No. Yo creo que no. Podría, eh, pero eh. Pero no. Eso está más perdido por el juego de puta día. Vale. ¡Armadilla montada! ¡Instalado! Me encanta el portugués. Esto lo voy a dejar abierto porque tiene la pinta de que la peña no va a jugar en side. Para que los enemigos. ¿Por qué? Me da la sensación... De que vamos a tener a un cotilla aquí. Sí. Mi sensación era buena. No podía haber matado, eh. Esos tuits. Mira, asistencia. Pues sí que la había dado. Oh, piste. A ver, esto no mola, eh. Porque no tengo nada de info de dónde está. Tío, mi timing es... Menos mal que me ha salvado, eh. Mi timing es espectacular, eh. ¿Qué? Ponte los Capcans, mi niño. Era eso, no. A ver si se comen los Capcans. ¡Ah! No veo. Iván ha muerto. O sea que puedo volver a piquear. Up East. La, 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 la. Lo quiero matar yo. Lo quiero matar yo. He fallado, eh. Bits, una aliada. Toma, toma, toma. Tres segundos para inserción. Uf. Falta cinco segundos. Este drone vale oro, eh. Este drone vale orito. Vamos a intentar usarlo de una forma inteligente. Eso loco de este juego a mí me gusta, eh. O sea, lo sufro mucho, pero me gusta. No, 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 no. Joder, eso no es importante. Oh, right. Enlaces. Alright. Tsk, vaya timing. Uf, vale. Mano, cuanta gente hay por aquí. 1 está debajo, atrás creo que ya no 1 está en la caja 1 está en la caja 1 está en la caja ¿Qué estás haciendo, hermano? Tell me 1 está en África, 1 está en la caja Bueno, eso no es África Joder, van a faltar los drones La caja está en la caja ¿Qué le pasa a la iluminación? Pues que no han contratado beta testers Y no van Una cosa muy típica de Rainbow No tener beta testers contratados Creo que no hay nadie playing objective y reforce el bathroom Es que, ojo, ¿eh? Porque es muy rushable el punto ahora mismo Vamos a chequearlo bien Hostia No le caí en objective We can rush and plant Vale, ya está You can plant, you can plant Plant, 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 plant Go help him, bro Claro Pero ¡Planta! Cristo de mi vida Joder, es que tienes toda la ventaja Ahí está El jacar está más perdido que un hijo de puta al día del padre, tío Le ha liado el smoke Kills que no valen nada del jacar porque no ha hecho nada en toda la ronda Y hace esas dos kills que no valen para nada y aún se creerá bueno ¿Qué me ha puesto ahí? Ah, no, es la bomba rastreando perímetros Una bomba totalizada Ativando Pero vamos a ver si Se nos ha muerto el back Esto es mejor con un DMR Pero bueno Ahora se están jugando más en objetivo La movida Vuelta a cerrar ¿Dónde? ¿Info? ¿Info? Sí, sí Bueno que vamos a jugarnos al trade ¿Dónde está el ratón López? Un agente a viar Joder Echa, echa para atrás Ah, está fuera Creí que estaban muy dentro los dos ¿Qué haces ahí fuera mi rey? Te mato y me sacaron uno para uno ¿Esto? Qué mal va este puto juego Qué lástima Vale Y si un zombie muerde a Miguel que está vivo Miguel se esconde se transforma cuando está vivo y viene un vampiro y lo muerde entonces yo supongo que el zombie me convertiría en zombie porque lo que prevalece yo creo que es el el mordisco del zombie que al final la infección se está propagando antes más rápido toque ala ya he quemado por si acaso hostia puta joder joder otro más ay 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 salta jaja jajaja 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 ¿me puedo curar el loco? vale vale ya están ahí todos quedo de atrás madre madre mía no soy yo el mejor quemador de la historia cuando el ping va bien yo os lo he dicho cuando tengo un ping bueno en este juego es que cambia la partida cambia porque el equipo bueno el equipo tampoco es malo que pereza ah que está aquí creí que estaba al fondo oye Jim no va el chat no por la situación sino por quien está reaccionando a ella fuera madre mía vaya se tapa ahí para CC igual es mal ya ves tío fronteras de Red Bulls el tense metiéndose con los argentinos para mi macho a ver ¿te estás quieto? hijo de puta toma si no te la han pegado pola 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 top dos como ella estaba ¿qué es la que lo Está ahí We're back Es que no sé si lo ha matado desde ahí Estoy rayado La mira está aquí El otro está en la Voy a intentar matar a la mira El puto tensa A mí lo que me ha hecho gracia es el Grefg Diciendo Bueno, sí, porque se enfada Si es un juego Y literalmente él, el año pasado En una serie de Rust Se dedicó a matar cuando estaba en un momento de hablar Y tal, que no había que matarse Se puso a matar a la gente porque estaba picado El puto crío Madre mía Es ver para creer El tío dando lecciones de que no hay que picarse en un juego Cuando es literalmente la persona más picada Que hay en la historia del gaming Esto aquí Voy a poner esto acá Y como a estos les gusta mucho entrar por aquí No sé si hacer esto Nada de que no me vea el láser Va a intentarlo Porque es un pic súper seguro Este del ladronera No No lo va a intentar 3, 2, 1 Ok No hay RAM esta vez Ni nada No entiendo Nióptero por ahí No, guamai Mátalo Guamai Sabes lo que te digo Que vamos a jugar cerrados Me tradeo Me tradeo GG No veré el X-Defante Es imposible ganar un match Es imposible ganar un match en Rainbow Six a día de hoy Como no te muevas mi rey Es imposible ganar una partida este juego Imposible Es imposible Echarse a todos los equipos a la espalda Es imposible No veré el X-Defante No veré el X-Defante No veré el X-Defante